Acá participando como director de la provincia minero agroecológica del Nordeste en los diálogos regionales de la construcción del plan de desarrollo del gobierno Petro, pues muy expectantes que podamos aportar mucho en las diferentes propuestas que traemos nosotros como subregión. Nosotros ya tuvimos una reunión previa con los alcaldes y el gobernador mirando cuáles van a ser esas apuestas regionales que nosotros necesitamos porque realmente hay muchísimas necesidades, pero cuáles van a ser esas prioridades que queremos que queden dentro de ese plan de desarrollo y dentro de ellas saltaron a la vista una que nos llama mucho la atención y que realmente es una apuesta también decidida de las alcaldías, es el tema de vías terciarias, de segundo tenemos el tema de seguridad, para nadie es un secreto lo que ha venido aumentando el tema de inseguridad en el departamento y más en la subregión de nosotros, entonces tiene que ser una apuesta también de varios municipios y de la gobernación de Antioquia por solucionar problemas de seguridad y ese tema de seguridad también viene conectado con un tema de telecomunicaciones, o sea la falta de señal de celular en algunos espacios, la falta de tener algunos cuadrantes, algunas estrategias, pues han debilitado también el esquema de seguridad del nordeste, pero entonces son apuestas de las cuales se vienen aquí y se van a traer. Otra de las apuestas que se tiene también es en temas de la salud y es que el municipio de Yolombo viene avanzando en la Torre Médica que va a ser como el epicentro de la salud en el nordeste antioqueño, entonces los alcaldes del nordeste coinciden en que ese hospital de segundo nivel se tiene que estar en el municipio de Yolombo. Todo un tema también de servicios públicos, es que el relleno sanitario del municipio de Segovia, que ya tiene licencia ambiental, pero hay que entrarlo en operación porque ustedes que conocen de pronto un poco el departamento, saben que pradera, pues la vida útil cada vez se reduce un poco más y entonces hay que buscar nuevas alternativas, como desde el municipio de Segovia, como empezamos a disponer esos residuos sólidos que cada día van aumentando en la región y en el departamento. Entonces son algunas de las apuestas que se tienen, adicionales pues van a tocar un tema de cultivos ilícitos, de paz, que queremos que la ministra Orrutia pues se lleve como ese mensaje para el gobierno nacional y sean tenidas en cuenta para el gobierno nacional. También hemos venido hablando como con algunos alcaldes del oriente, mirando a ver cuáles son esas coincidencias que se tienen para que el departamento de Antioquia en ese capítulo, aparte que va a tener en el gobierno, en el plan de desarrollo del gobierno nacional, pues sea una apuesta decidida y que realmente se cumpla en estos próximos cuatro años de gobierno.